La Alcaldía de Bogotá tiene un gobierno enemigo, Juan Manuel Galán. Galán fue reelegido como el director nacional del nuevo liberalismo durante la convención del partido en Cartagena. No confirmó si aspiraría a las elecciones en 2026. Desde Cartagena, Juan Manuel Galán, director del nuevo liberalismo, se refirió a las apuestas del partido de cara a 2026. También descartó una ruptura con su hermano, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aunque reconoció que tenemos diferencias en la manera de pensar. Este viernes y sábado, el partido realiza su convención nacional. El espectador conversó allí con Galán, quien fue reelegido de manera directa como la cabeza al frente del nuevo liberalismo. Aseguró que tienen vocación de poder. Para 2026, y aunque se negó a responder si buscará ser candidato presidencial en las próximas elecciones, insistió en que se presentará desde las filas de la colectividad una propuesta contundente. Nosotros, como organización política, creemos que el país puede superar la polarización. El pleito político y la bronca tienen desgastados a la gente, afirmó. Al insistirle si competirá para llegar a la casa de Nariño, aseveró que esa es una decisión que el partido debe tomar en su momento democráticamente, porque tenemos claro que un partido no le puede prometer a un país lo que no es capaz de conseguir. Sobre la posibilidad de alianzas con otros sectores, como el que representa la exalcaldesa Claudia López, manifestó que nosotros estamos dispuestos a construir acuerdos, alianzas con fuerzas políticas que compartan la manera de hacer política que nosotros dependemos, en la que creemos. Porque no podemos perder la coherencia en el afán de hacer alianzas electorales y a pensar que los partidos solo son máquinas que se prenden cada cuatro años para entregar avales. Por otro lado, admitió como se dijo que tiene diferencias con su hermano Carlos Fernando Galán en cuanto al estilo de hacer política. Con mi hermano tenemos diferencias de manera de pensar, somos diferentes. A él le gusta correr, a mí me gusta caminar, afirmó. Por otro lado, aseguró que el Palacio de Líbano tiene un gobierno prácticamente enemigo, que lo bloquea, que usurpa sus funciones, que no los deja trabajar ni avanzar.